Hola chicas, en el video de hoy vamos a hacer una actividad para los peques que son serpientes o gusanitos con materiales reciclados, espero que les guste, sigan mirando, los materiales son taparroscas o tapitas, lazo o estambre, un par de ojitos móviles, silicón caliente o frío y algo que nos ayude para perforar nuestras taparroscas o tapitas, yo voy a utilizar una aguja, primero vamos a comenzar perforando nuestras taparroscas, por la parte del medio, con mucho cuidado, no vayas a lastimar, y así vamos haciendo los hoyitos, una vez que ya perforamos todas las tapitas, vamos a seguir con el lacito, miren, así es como quedan cuando ya están perforadas, para hacer la cabecita y la cola yo voy a utilizar estos huevitos, esas capsulas que vienen en los dulces y también ya le hice el agujerito, vamos a utilizar la aguja con el lazo o estambre y comenzamos a meter como si fueran cuentitas, dependiendo de las taparroscas o tapitas que pongamos va a ser el largo de la serpiente. por último cuando vamos a terminar colocamos la otra parte y vamos a hacer dos nudos en las orillas hacemos varios nudos para que no se nos vaya a salir ahora que están listas y hemos atado un nudo en cada orilla vamos a pasar a hacer las caritas de nuestras serpientes vamos a pegar los ojitos con el silicón con mucho cuidado de no quemarnos vamos a tirar un robo y tenemos listas nuestras serpientes y así es como quedan nuestras serpientes o gusanitos todo es material reciclado muy fácil y rápido una manera buena y fácil de entretener a los peques espero les haya gustado este vídeo y nos vemos para la próxima adiós